Buenas noches a todos los seguidores de este canal. El motivo de este video es para anunciarles que pronto estaré comenzando a realizar una nueva serie de videos sobre crímenes y criminales de Tucumán, para que podamos recorrer un poco acerca de la historia policíaca, sobre todo de comienzos del siglo XX, esa más oscura y más olvidada de nuestra historia criminal.